...de Inglaterra, la monarca que había permanecido 70 años en el trono británico. Su fallecimiento ocurrió en el castillo de Balmoral, residencia real ubicada en Escocia, y fue confirmado esta tarde por el palacio de Buckingham. Horas antes de su deceso saltaron las alarmas por un comunicado oficial que indicaba un repentino deterioro en su salud. Repasemos los acontecimientos de las últimas horas.